¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz. Yo soy Mr. Ruiz y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Me encuentro en Exclusive Nation. Ya sabéis que es de la familia Exclusive Empire donde es uno de los mejores clanes actualmente mixtos de guerra y bueno por donde estoy teniendo el placer de participar con ellos en unas cuantas guerras con Lalo y bueno pues oye no está nada nada mal mi aporte a la guerra pasada pues no ha estado mal del todo bueno vamos a verlos ahí está ahí está un 97% una estrella me quedé en mi primer ataque por tiempo la reina estaba viva pero no llegué al 100% con un bruja walk y luego con un gol a balón me casqué un 100% actual día 23 así que bueno se ganó la la lo importante es que se ganó la la guerra 79 76 nivelazo brutal vale y que he venido a grabar aquí o porque grabo hoy aquí y es que voy a grabar porque en esta guerra he visto en ths 9 10 y 11 cosas muy interesantes y lo que más me ha llamado la atención es que podemos encontrar los tres ataques que más op están ahora mismo y que más se suelen utilizar o que más se están utilizando para planear los he visto en esta guerra por ths 9 10 y 11 así que sin más me quito de en medio y vamos a verlo vale y es que en th 9 empezamos por th 9 lo que ahora mismo está más 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 fuerte más fuerte más fuerte y ésta no es me voy al equipo enemigo es él con la luz vale el gol a luz ahora mismo es el ataque que está más fuerte que se ve muchísimo vale y que al final realmente pues tiene su sentido fijaros la base vamos a darle al pause es un 9.11 vale y bueno pues vamos a ver y es que mapep ha hecho un gol alum de cuatro lavas vale importante cuatro lavas y además de libro ha sido de libro porque de libro digo lo de libro porque fijaros una entrada con golem con cinco magos rey reina buscando su reina rival vale su castillo su soplador un antiaéreo punto sin punto ya está eso es lo que hay que quitarse mínimo para que salga este ataque reina soplador antiaéreo castillo esas tres cositas esas cuatro cosas perdón es lo mínimo que se tiene que uno quitar cuando está atacando con con la luz y después barrer con los lavas y los globos vamos a ver qué tal lo ha ejecutado en este caso el motor y esta golem fenomenal con sus dos con los maguitos vale claro es que el golem es nivel 5 pero bueno también estamos hablando de un ayuntamiento 11 un 9.11 más bien vale con centenar al 5 y ahí va la reina a por su reina y el rey también para adentro veneno al castillo que sale sale en esbirros ha salido alguna cosilla por ahí ahora sale el dragón y el baby dragón también y bueno pues se va a hacer la reina desde lejos y los magos con ese con ese baby dragón el dragón el dragón me parece que en esta repetición no queda no termina de morir sí sí termina morir vale luego en la siguiente ok así que era sigue por ahí la reina vale que tiene el poder todavía y ahora se cepilla perdón el antiaéreo vale y ahora no le va a dar tiempo a más el soplador no ha dado tiempo así que nada fijaros que con ese poquito ya empieza ahí los lavas lavas al 2 ahí está vamos para allá poquito a poco y uno que llevar el castillo uno grande vale rabias y velocidades para ir más adelante el centinela que es propio del 9.11 que cae sanación a los globos y es que al final esta aldea era bastante grande así que ha preferido llevar una sanación se está viendo mucho las sanaciones para o estoy viendo muchos aquí en exclusivo las sanaciones para los globos vale en este tipo de ataques vale y es que al final realmente pues oye los es muy importante que los globos terminen el ataque ha empezado con unos poquitos por aquí debajo y bueno pues nada ya estamos de operación limpieza y ha caído la base en un tiempo pues bastante rápido realmente el ataque es rápido si bien es cierto que luego pues la limpieza se complica un poquito más y es un poquito más lenta pero el ataque es brutal vale siempre en la entrada importantísima hacia lo que es la reina rival castillo un antiaéreo mínimo tiene que caer si no no si podemos quitarnos dos una ballesta un soplador y más pues hemos triunfado brutalmente no pero si no mínimo mínimo tiene que pasar eso es un atacazo es un señor ataque y bueno pues nada fijaros como poco a poco no han reventado dos aún dos lavas de los cuatro pero tres lavas de los cuatro aún teniendo tres antiaéreos al máximo todavía de pie vale no han reventado tres de los cuatro lavas así que increíble sensacional el trabajo de este ataque que se está viendo muchísimo 20 h 9 que ahora mismo realmente es el que más se está utilizando el más out y y bueno pues oye chicos aquí tenéis ya tenéis en el canal ya tuvisteis un tutorial de cómo hacerlo de cómo conseguir este ataque de por dónde entrar de cómo examinar las aldeas ya lo vimos aquí y bueno pues aquí tenéis otra pincelada más en este caso en una guerra real en exclusiva tión vale muchísimos ataques han sido así mi segundo ataque fue también así pero fueron con tres lavas vale que utilizo su utilizar dos bueno depende de la aldea ya veremos si tenemos más fácil acceder a dos antiaéreos y podemos hacer un gran destrozo llevamos dos goles para tanquear bien rey y reina vale para intentar entrar lo más dentro posible para darle mucha más fuerza a limpiar mucho más vale si no realmente si vamos solamente acceder a lo que es el primer espacio para tirar un antiaéreo y la reina con un golem que tanquea rey reina y cinco maguitos para hacer el panel nos va a servir así que sin más vamos a ir a th 10 y el th 10 que he visto pues he visto lo que llevamos hablando esta semana el bowl a loom vale bowl a loom en th 10 y el ataque es de gery que me voy a quitar de en medio le voy a dar al pause vemos la aldea vale aquí tenemos un th 10 pues un th 10 bien montaico vale fenomenal y bueno pues vamos a ver qué tal lo gestiona en este caso gery que fijaros que lleva un también con cuatro con cuatro lavas vale en este caso sólo lleva cinco boleros lleva a los boleros fuera del castillo del castillo así que vamos allá y ahí está va fijaros qué inteligente qué manera más maravillosa de limpiar tranquilamente en la aldea vale como mete ahí con unos esbirritos vale y es que al final realmente siempre tenéis que estar vigilantes a eso no a intentar limpiar con unos esbirritos lo que necesitéis muy poquito lo que necesitéis vale para entrar como ha entrado ese rey directamente a la inferno con ese salto vale rompiendo el muro exterior y ahora mismo pues a limpiar el rey con esos boleros que quedan fijaros qué pellizco le mete a la aldea ya la reina también se centra en el en el en darle a un antiaéreo que no lo ha tirado y bueno pues fijaros que ha sacado por el otro lado dos con dos globos el castillo vale y se lava que levanta las minas de rastreo echa el veneno y aquí el dragón no termina de morir ahí está como está el dragón aguantando muchísimo sigue tirando lavas ahí bien esas velocidades para las transiciones sigue con el veneno ahí a tope el baby dragon va a morir el dragón va a quedar muy tocado pero va a seguir vivo hielo para la inferno siempre una hielo un hielo nos ayudará en este tipo de ataques vale porque la inferno nos puede hacer mucha pupa fijaros cómo se ha guardado unos globitos para hacer un back loon ahí mientras estaban todas las esas defensas dando la espalda a esos globos centrados en él en los lavas y bueno pues nada poco a poco se va haciendo el dragón que sigue por ahí el dragón es una unidad lenta con lo cual realmente ha estado persiguiendo y ahora sí cae a manos de los lava pop cae sin ningún tipo de remedio y ahora ya operación limpieza en los próximos 45 segundos limpiando fijaros esa velocidad que velocidad ha cogido los lava pop para meterse ahí encima del ayuntamiento y nada pues ahora ya a limpiar atacazo de hedi vale directamente a por la reina a por la inferno en este caso el castillo estaba en el lado contrario sinceramente creo que sacó el castillo pensando que la reina se le iba a quedar viva y que iría por la reina y la reina podría hacer más pero bueno en este caso pues se haya estado sino también quitarlo al principio para intentar con una veneno con un veneno intentar mermarlo así que ha salido fenomenal pero para herik th 10 bowl alum sí señor ataque que hemos visto también que lo podéis ver aquí en th 11 y que aquí lo veis que lo tenéis también adaptado a th 10 y que aquí lo habéis visto en guerra que no lo habíamos visto hasta ahora y lo hemos podido ver en directo aquí en este clan en exclusiva tion granazo no digo más granazo laraje muchas veces me siento aquí un poquito manco 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 llevo ya dos guerras con ellos he hecho tres plenos y un 97 por ciento pero siempre con la sensación de que estoy muy por detrás del nivel de esta gente así que nada con mister louis todavía no he entrado en guerra así que de momento aguanto sin más vamos a ver en th 11 y th 11 también tengo un bowl alum vale a aldea aldea de h 11 completa full y vamos a verlo y las repeticiones de espíritu y esto fue así aldeaza que está muy de moda vamos a darle al pause una aldea que está muy de moda que se ve muchísimo tanto de subida de copas como en guerra y en este caso fijaros que lleva 11 boleros 11 boleros 3 lavas por supuesto 20 globos 5 rompemuros la sanación la volvemos a ver para los globos vale rabias hielos velocidades y venenos vamos a ver venga es pinto sorprende nos ya lleva directo a por con el centinela vale en este caso sorprendido por ese tesla y allá va directo a por la reina porque al final realmente quiere quitarse la reina quiere quitarse el soplador quiere quitarse esa inferno quiere quitarse uno antiaéreo y si llegase a los dos mejor intenta entrar por ahí fijaros esa rabia que ha ayudado a que los rompemuros entre vale ni más ni menos ha sido para para eso así que fijaros sale el castillo la reina está completa ha caído un antiaéreo ha caído dos teslas ha caído la inferno ha caído va a caer el castillo ha caído la reina yo creo que ya es suficiente para saber que esto puede tiene buena pinta cae hay otro antiaéreo y empieza con el fly un fly desde la esquina muy bien esas velocidades para las transiciones sigue con los lavas los lavas muy enteros muy 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 enteros y ahora sí pues sigue apoyando con los globos para las transiciones y es que aquí fijaros el máximo problema de estas aldeas es que últimamente se ven muchísimos 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 esqueletos nivel bueno nivel no puestos al aire vale las ballestas que estaban al cielo menos esas dos que estaban planas y bueno pues fijaros que también es complicado porque ha ido a dejando al pollo el pollo para el final el el águila artillería perdonad porque a veces la jerga mía o como llamo a las tropas muchas veces confunde el águila artillería yo lo llamo pollo y es es raro porque a veces lo ha dejado para el final y en este tipo de ataques pues se cuesta mucho es decir podría haber empezado lo lógico habría sido empezar por el otro lado con el fly pues no empezado por el lado contrario iba sobrado sabía que tendría pues tiempo de maniobra sabría que podría así que fenomenal perfecto ya de parte que es que empezar por este lado me parece que era complicado porque no había ningún antiaéreo estaba en el otro lado no así que lógicamente ha ido directo a por los antiaéreos operación limpieza en estos 23 segundos que quedan así que aldea ya finiquitada en esta victoria de exclusivo nación contra un clan innombrable para mí así que nada me encanta estar en este clan porque vemos lo mejor de lo mejor y podemos traer los ataques que están de moda que están de actualidad y que están muy 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 fuertes al canal así que a ver si sigo manteniendo el nivel y puedo o me acogen con un poquito más de momento ya os digo que llevo dos guerras dos guerras que de momento hemos ido cumpliendo así que nada más no tenía que mostraros nada más tenéis los tutoriales para th 10 para th 11 y el gol alum en el canal un poquito más abajo vale buscarlos y bueno chicos ataques que están ahora mismo super hope y ataques de guerra que son lo que los que lo que están marcando directrices de las guerras ahora mismo lo que está pidiendo aire aire y tengo un pequeño híbrido una pequeña entrada al principio para poder limpiar bien antiaéreos reina infernos y hubiera para poder luego hacer un fly final importante así que nada más chicos espero que os haya gustado hasta aquí los ataques en th 9 10 y 11 de esta semana suscribiros si sois nuevos activar la campanita para recibir la notificación de mis vídeos y mis directos darle a like compartir con vuestros planes y sin más adiós adiós y 2 este es tu canal youtube 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 mi youtube 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 np